La inmediatez de las redes sociales ha cambiado por completo la manera en la que disfrutamos de nuestros momentos. Es inevitable para muchos no compartir a través de sus redes fotos y mayormente selfies, es decir, autorretratos. Pero esto puede ser un arma de doble filo. Se ha implementado tantas fotos por el uso de internet, Facebook, Whatsapp, que ahora todo es redes sociales. No se pueden tomar una foto, no la pueden guardar como un recuerdo, como antes lo guardaban, sino ahora es todo publicidad, dando la publicidad a ellos. Porque a veces por una foto denigran a las personas sin saber, puede ser una foto bonita para ellas, pero le comentan cosas malas a ellas y la denigran como haciendo ciberbullying. ¿Qué es lo que ocurre? Ok, yo como joven me tomo fotos, pongo expresiones, estoy aquí con mis amigos, cualquier sin número de cosas que puedes poner en las redes sociales, que en las cuales te exponen y a la vez que te exponen miles de gente te pueden ver. Y como se sabe hoy en día que, aunque borres todo en internet, siempre queda un registro. Y ese registro, no sé, alguien, una persona que no está en sus cabales, te puede perjudicar. Desde el punto de vista psicológico, autorretratarse constantemente podría causar algún tipo de afectación en el desarrollo de nuestra identidad y personalidad. Como joven vos querés impresionar. Y cuando vos no impresionás a las personas, vos te sentís tan mal y te sentís devastado, que no hayas que hacer que te sentís desesperado, te sentís frustrado, te sentís triste, te sentís en un estado de ánimo de viaje que no va con vos. Esa persona, ese joven va a comenzar a pensar de que no lo aceptan, de que no lo quieren. E inconscientemente eso le va a estar perjudicando paulatinamente, ¿verdad? Quieren agarrar auge tanto en el internet como en las redes sociales. Algunos lo hacen para desestresarse, otros lo hacen por diferentes motivos como las emociones, quieren volverse populares entre las personas, sus amigos, familiares y pues por diferentes casos. Algunos lo hacen también para liberar emociones. Un arma de doble filo se podría decir debido a que si se toman la foto y la suben, por ejemplo, a su Facebook, y la gente empieza a criticarlos, como decirles que está corta, está flaca. Las fotos que se comparten en redes pueden revelar parte de quiénes somos y cómo nos sentimos, pero también ponen en peligro la autoestima, ya que muchos desarrollan una dependencia. La forma negativa de todo esto es que los jóvenes hoy en día se exponen en las redes sociales, ¿verdad? A la parte que se exponen hay un sinónimo de cosas de que pueden ocurrir. Ok, puede pasar de que el muchacho, decir así, se toma la foto, la sube en Facebook, ya viene otra persona y te hace un perfil falso con tu misma foto. Las personas se toman muchas selfies, tal vez porque son adictas a las cámaras, a cualquier cosa, entonces por eso comienza a estarse tomando fotos sin parar, para llamar la atención de los likes, para que quien tiene más likes, porque a veces en Facebook eso es lo primero que hacen. Internet crea un registro de cada archivo compartido, aunque este sea borrado, así que recordá ser cuidadoso al momento de subir una foto, y que lo más importante es quién sos y sentirte feliz con vos mismo. Elizabeth Reyes, POS TV